Mi gente, una vibra, todo está bien. Las personas inteligentes se entienden rápido y aclaran los malentendidos. DJ Chino me aclara que todo fue malentendido. Y de verdad espero que esto sirva para que nos podamos sentar de una vez. Chino People, en una mesa con varios abogados y solucionemos con Sony. Y tengamos que solucionar para que podamos cobrar lo que nos pertenece del señor taxi. Y si mira que ese taxi, ¿cuándo va a frenar? Seguimos hablando del taxi, ha sido gigantesco y todos estamos, por supuesto. Las historias, todo el mundo hace historias diferentes porque en realidad no sabemos para dónde está cogiendo el dinero, para dónde cogió el dinero. Así que vamos a tener que ya solucionar esto para que no haya más malos entendidos como este entre nosotros. Mucha buena vibra, ustedes saben que siempre les he agradecido. Y siempre he recibido con las mejores bendiciones del mundo el agradecimiento por parte de ustedes. por hacer juntos este éxito. Bendiciones. Seguimos para adelante.